El dibujante Raúl Fernando Zuleta en su carrera profesional ya cuenta con más de 40 premios y menciones en concursos a nivel mundial. Para esta ocasión fue invitado al Salón Internacional de Humor Piracicada en Brasil, haciendo a la vez el papel de jurado, junto a los también invitados Jean Moulier de Francia, Arturo Kems de México y Fernando González de Brasil. Este trabajo reúne caricaturas que abordan diferentes temas como la guerra, la injusticia, la desigualdad, la religión, etc. Y hablo, todas esas caricaturas de alguna manera reflejan un poco la crisis social o humanitaria que está viviendo el mundo actual. Y la parte irónica se refiere a la manera en que yo abordo estos temas a través de unas caricaturas que si bien algunas veces hacen reír, en el fondo siempre buscan hacer pensar y reflexionar sobre esta problemática que vive el mundo actual. Entre las diferentes exposiciones que presenta la versión número 44 del Salón Internacional de Humor, se encuentra Arte Irónico para un Mundo en Crisis, una exposición dedicada al trabajo de Raúl Fernando, donde reúnen 60 caricaturas, en su gran mayoría premiadas y exhibidas en varios concursos a nivel internacional. La obra estará hasta el 12 de octubre en Piracicada, Brasil. Cada uno de estos concursos tiene una temática específica, entonces de esta manera es que abordo mi trabajo. En el caso del Salón de Piracicada había un tema general, un tema de caricatura política, de fisionomía de personajes y el tema de salud. Entonces mi trabajo siempre parte para concursos, entonces cada concurso tiene una temática particular. El artista continúa ganando premios, recientemente fue el ganador de una de las becas de creación con el Instituto de Cultura y ganador de un premio especial en Israel con la temática de avances tecnológicos.